Alcalde de Morales, Hugo Meléndez, realiza apoyo a familia Flores Mozombite. Lo perdieron todo en incendio en su vivienda de Pampas de Morales. La ayuda consistió en materiales para la reconstrucción de su vivienda. El señor Amador Flores, dueño de la vivienda siniestrada, agradeció el apoyo de la Municipalidad de Morales. El alcalde de Morales, Hugo Meléndez Rengifo, hace un llamado a las personas de buen corazón para apoyar a esta humilde familia. Sí, acá también nuevamente otro percance de la familia Flores Mozombite, en la cual también su cabeza se fue afectada tremendamente, perdieron todo. Primeramente hemos puesto todas las coordinaciones necesarias para prestarle el apoyo necesario. El día de hoy estamos concretizando el apoyo consistente, principalmente en cosas materiales que le puedan servir la reconstrucción de su casita. Aquí hemos traído ladrillos, calaminas, madera, también cemento, para que puedan ellos levantar sus casitas. Así como también coordinando con Defensa Civil hemos traído un timbo, colchones, mosquiteros, sábanas y algunos utensilios más de cocina que les van a servir a la familia afectada y que pueda de una u otra forma poder paliar algo el gasto que pudiera ocasionar su reparación de todo esto. Alcalde, el señor amador, bueno, nos imaginamos que se siente muy contento con este apoyo que viene brindando a la Municipalidad. Sí, nosotros le hicimos entrega ya a él de todo el material extraído, acá ya con su señora le hemos entregado y su hija también. Hicimos la entrega respectiva de todo el material que a partir de mañana ya ellos van a empezar a hacer la reconstrucción de sus casitas. Alcalde, ¿qué otras personas más han podido apoyar aparte? Bueno, este aporte es de todos los trabajadores municipales, que de una u otra forma se han visto involucrados con el dolor familiar de la familia Flores Mozambique y lo cual ha sido el aporte de los trabajadores que de una u otra forma, sin escatimar esfuerzo, han hecho su aporte y eso es lo que hemos podido recaudar y hemos traído los materiales que les van a servir o que les van a servir de mucha utilidad a la familia. Se va a hacer el llamado también a la población Moralina, más que todo, si quieras, se apoya. Sí, claro, yo reitero desde acá a las personas que desean apoyar, acá la familia está ubicada en las Pampas de Morales, puedan venir trayendo algún material, puede ser ropa, víveres, que de una u otra forma también les va a servir mucho a ellos, porque en este momento lo necesitan. Y creemos que el apoyo, la solidaridad de toda la población debe darse, al igual que siempre lo ha venido haciendo, debe venir a aportar y apoyar a la familia. Muy bien, Alejandro. Gracias. Gracias.